Naruto se encuentra entrenando con Sasuke, Amado se encuentra implantándole un karma. Artificial a Kawaki, ya que Kawaki quiere el karma para proteger al séptimo Hokage. Pero el plan de Amado sería diferente, Amado estaba planeando algo desde un principio, él. Quería recrear nuevamente el karma de Isiki o Suzuki, él siempre supo que Isiki no. Podría obtener el cuerpo de Kawaki, ni acabar con Sasuke y Naruto, así que utizo a Kasin. Koyi para que se enfrentara contra Isiki, él sabía que Kasin no lo podría derrotar. Gracias a ese combate Naruto aceptó a Amado como un habitante en la aldea de la Hoja. Amado sabía que Isiki moriría ya que el cuerpo de Jigen no aguantaría su poder, Amado. Tuvo que sacrificar a Kasin Koyi y a Isiki o Suzuki él ha estado viviendo en la aldea. De la Hoja, teniendo a su lado a Kawaki, le implantará nuevamente el karma de Isiki. Otsusuki, Kawaki controlado por el karma destruye toda la aldea, asesinando a muchos. Shinobis, en ese momento llega Naruto mira todo su hogar destruido, Amado había utilizado. A Naruto para obtener el cuerpo de Kawaki, ahora Naruto debe luchar contra su hijo.